Corre Corre carrito por carreteras Cruza, cruza las compas y las cordilleras Llévame de regreso a mi santa tierra Que mi vida se acaba por estos lugares Llévame de regreso a mi santa tierra Que mi vida se acaba por estos lugares Que mi vida se acaba por estos lugares Junto a mi chonita y a quien quiero tanto Ya no quiero que nadie me haga mal desaire Ni me miren con tantas malas voluntades Ya no quiero que nadie me haga mal desaire Ni me miren con tantas malas voluntades Campanita, bambacina, tocanme la madrugada Quiero que sepa mi chola que se acerca a mi llegada Corre corriendo carrito, quiero ver a mi amorcito Quiero estar a su ladito dándole muchos besitos Catedral Mujer panita con De madre, madre, ay, 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 de mí Mujer panita con De madre, madre, ay, 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 de mí Cuanto quisiera morirme antes para no llorar Cuanto quisiera morirme antes para no llorar, para no dormir ¿A dónde estaré mañana cuando me vayas de aquí? ¿A dónde estaré mañana cuando me vayas de aquí? Encarcelada yo perseguí, tal vez estaré Encarcelada yo perseguí, tal vez estaré, tal vez estaré Encarcelada yo perseguí, 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 tal vez estaré Se toma vampa, agua cristalina son, cercado de lindas flores bajo la sombra de un naranjal, cercado de lindas flores bajo la sombra de un naranjal. La suerte nunca se compra, la vida tiene su fin, destino de mi terruño nadie se acuerda que puedo hacer, destino de mi terruño nadie se acuerda que puedo hacer. No es justo que a mi me digan, que no tengo corazón. La vida tiene su turno para llorar, para gozar. La vida tiene su turno para llorar, para gozar. En Llanapampa y en Cañarichichia de coraje de tomar, en cambio saliendo por curayajo que rica chiche de recordar. La carretera a Pomavampa, muy contento mismo al llegar, con la ayudita de este gobierno, este recuerdo valió un Perú. La carretera a Pomavampa, muy contento. La carretera a Pomavampa, muy contento. ¡Suscríbete al canal!